buenos días amigas y amigos hoy voy a preparar una rica un rico pan en forma de rueda de rosca con este con arte de colores amigas de rojo verde y cafecito y no es va a estar bien sabroso amigas un postrecito muy rico miren aquí les voy a mostrar cómo voy a preparar lo que le voy a untar al molde para que no se me pegue este es tantita manteca mire le voy a meter el dedo ya tengo todo amigas aquí esté limpiecito aquí es una media cucharadita de manteca vegetal mire así le voy a poner una una cucharadita así de harina mire de harina para que para mezclarla y con esto voy a untar el molde aquí lo voy a estar mezclando nomás que esta cucharita amigas está muy muy aguadita le voy a poner así para ir a cremando la manteca y está durita amigas como ahorita está haciendo frío pues está dura ya puse a a calentar el horno amigas 10 minutos o 15 lo que pueda déjelo al menos yo lo dejo más tiempo porque el mío ya está ya está viejito miren amigas así la vamos a dejar esto y aquí se lo vamos a ir untando nada más que para la escobeta esta se me hace muy que está durito se lo voy a poner mejor así miren con la mano todo lo voy a ir untando así miren de acá para qué para que no se pegue bueno la idea es esta amigas todas las paredes se las va a ir va a ir untando ahorita ahorita se la voy a poner parejita amigas nada más para mostrarles a ustedes como ya lo ponen ustedes parejo miren así ahorita lo voy a seguir untando yo y se los muestro ya lo unté todo amigas miren ya está parejito untado ahora sí aquí lo voy a poner y aquí voy a ir amasando una barrita de mantequilla miren la pone hacia afuera del refrigerador para que esté blandita y luego aquí le voy a poner de una vez el azúcar media taza de azúcar puede hacer si usted come más dulce puede agregarle tres cuartos de taza yo le voy a agregar nada más la mitad media taza para poder probarlo así y 50 mililitros de aceite de la que usted guste de olivo de aguacate de la que usted tenga no vamos a limitarla ahora sí amigas aquí me la voy a mezclar un poquito la mantequilla le va a dar sabor y la y la el aceite le va va a quedar más blandito el pan para eso es miren luego son tres huevos pero yo le voy a agregar dos doble yema porque están grandes estos huevos miren así uno y ahorita le agrego el otro una pizquita de sal un taponcito de vainilla un taponcito de vainilla otro huevo si ustedes no tienen doble le ponen tres huevos yo le puse dos miren voy a retirarlo tantito para para traerme la harina miren aquí la tengo son trescientos gramos de harina pero hay que ser nuevamente unirla miren ya la estoy sirviendo así y aquí le voy a agregar una cucharada de una cucharada de royal miren así media porque esta es cucharada sopera entonces así la voy a lo voy a cernir todo junto de una vez amigas para que no le salgan bolitas ahorita se las vamos a desbaratar aquí las bolitas que le salgan y aquí quedaron y así se aseguran de que no le salgan grumos ahora aquí la voy a mezclar para irla agregando a la a la mantequilla voy a ponerlo para acá un poquito trescientos gramos o una taza y media de las americanas de ocho cucharadas así para que no se suba mucho espuma amiga mucho polvo el polvo de la harina y el polvo de la y eso hay que ser Aquí le voy a agregar lo demás de harina e igual voy a ir haciendo así y aquí tengo leche amigas miren es una taza de leche le voy a ir agregando poquita para que porque seguro que le va a faltar otro poquito y así me va dejando ahí ¡Gracias! si gusta hacerla así con esta azúcar que le agregué o si no y ya que la bata lo puede probar y si usted ve que le falta azúcar le puede agregar otro cuartito de taza mire va a agarrar exactamente la taza de leche ¡Gracias! ¡Gracias! miren voy a traer una miserable para despegar todo lo de las orillas para que todo quede bien integrado una mire hasta así de los lados y también aquí de los lados y ya voy a traerle voy a sacarle la espátula y la licuadora la batidora estas miren son tres cucharadas de nuez así y estas son son 250 gramos de estas de estos colores miren amigas ate de colores así se lo voy a agregar pero le voy a agregar aquí tantita harina para que no se me mezclen hasta el fondo voy a agregarle una cucharada de harina miren así que todo se le queden despegaditos este se lo voy a sacar porque no lo partí miren y si no pues se los pueden dejar así es lo de menos todo se va a comer así y ya lo voy a agregar aquí miren que cremosito está bien batidito miren y así en forma envolvente se mezcla ya puse el horno ya les dije amigas a 350 grados falagen o falagen está puesto se me está yendo mucho tiempo amigas en el vídeo lo voy a acomodar y ahorita se los muestro así como lo estoy haciendo lo hacen nada más lo va a emparejar así miren y hay que le va que le va a quedar amigas lo golpean tantito así para que se se acomode bien y acá tengo ya el horno precalentado miren a 360 grados harajan 180 grados centígrados y ahí lo vamos a dejar amigas a lo voy a revisar a los 20 minutos a ver cómo está y ya se los muestro ya saben que al meterle un picadiente y de este salga ya se quitó ya está ahorita regreso ya salió abrigas miren miren qué bonito está miren con la con la con esa que le unté amigas la harina con la manteca miren no se pega miren siempre le hacen así por toda la orilla para que se asegure de que si se despegó miren miren qué bonito queda miren 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 qué hermoso miren está caliente todavía amigas no se confíen mucho porque está calientito está hace 10 minutos que salió del horno pero pueden esperar unos 20 o 30 minutos miren me quedó la grasita entonces aquí lo voy a partir así calientito para que vean cómo queda y aquí está miren amigas miren qué rico quedaron los los pedacitos así flotando como quería miren así quedaron vean miren qué bonito quedó vamos a ver cómo está de sabor pásale para acá mijo para que me vives a probarlo aquí viene el ayudante estrella amigas ese es su trabajo amigas pero aparte hay trabajo como les digo que ustedes no lo ven pero pero él hace ese trabajo vamos a ver qué carita hace amigas este estuvo 45 minutos en el horno a 360 grados faraheim si ustedes lo ponen en horno de gas va a estar a 180 grados centígrados este o si pueden un poquito menos amigas para que le den más tiempo y se cocine bien por dentro como está mejor está bueno muy dulce de dulce está rico bueno amigas entonces así 45 minutos en este horno eléctrico a 360 grados faraheim si lo hacen en el horno de gas va a tardar lo mismo pero a 180 grados centígrados que es todo amigas y este es el rico la rica rosca miren qué bonito se ve y voy a probarlo a ver también porque falta retratarlo amigas hay que retratarlo y no lo quiero trozar de más está bien sabroso amigas con eso de azúcar fue suficiente si ustedes le quieren agregar otro cuartito de azúcar ya saben pero no lo necesita está muy delicioso prepárenlo no se van a arrepentir miren para el cafecito de sus de las tardecitas muy rico gracias y muchas bendiciones adiós buen día amigas este es día de pan y hoy les presento es también esta rica rosca miren de de pan con tipo pastel con con unos dulcecitos hay de arte de diferentes sabores y colores me pasen a mi cocina tuturi para que vean el procedimiento y ustedes también lo preparen en casa miren aquí ya los probamos miren está delicioso así como está amigas porque era la receta con tres cuartos de azúcar pero le apunte le agregué media taza nada más y salió delicioso vienen con leche bien sabrosos para el cafecito gracias y bendiciones y compartan los vídeos y dedito arriba amigas muchas gracias y muchas bendiciones hasta el próximo vídeo adiós